Hemos también respetado para el diseño y esto era como una acería que con esos moldes fabricaban las arquetas, todos los moldes de todo. Y aquí ya estamos pasando una pasarela que hemos puesto para comunicar un pavión. 5.000 metros cuadrados, has dicho. Y aquí llegamos al Museo Porsche. Esto es maravilloso. Aquí el cliente lo bueno que tiene es que dispone del coche cuando quiera. Si no está almacenado en esos sitios que te lo tienen que sacar, preparar. Aitor Altuaga también nos comentó de Retromovil. Él tiene también 911 que lo va a llevar al evento. Uno de estos que son atemporales porque son de todo tiempo. Y aquí tenemos los que hemos tapado. Sí, sí, sí. Humedad, todo. Polvo, estético. Polvo, estético. Sí, sí, sí. Y luego tenemos aquí una serie de motos. Esto es anterior también. Disposición. Hombreta, Honda, Vespa. Esto es espectacular. Estos son motos de competición. O sea, son motos. ¿Qué más ha habido? Otro rincón. El Museo Coca-Cola. Con el servicio de Coca-Cola. Está bien. Sí, todo... Objetos decorativos y de promociones de Coca-Cola, ¿no? Es una cosa... Total detalle. Botellas, total detalle. Una reconstrucción perfecta para películas, para... Aquí tenemos el ascensor, el montacargas de vehículos, que es el que comunica la primera planta con la segunda. Y aquí subimos los coches. Y aquí, sí, sí, sí. Sacamos y no pasa que por seguridad... Está cerrado siempre. Las barreras, si no está en la planta con arriba... Bajan automáticamente. Eso estemos por seguridad para que no haya ningún accidente, ni una desgracia, ni nada. Y aquí ya pasamos... Ya no tenemos suerte. Ya no tenemos suerte. Ya no tenemos suerte. Esto es como una... Sala de espera, joe. Bueno, bueno, bueno. Aquí lo tenéis. Así de... Aquí tenemos... Millar y... Una máquina con cola, cocina... Máquina de venta, sí, sí. Aquí tenemos un futbolín, máquinas de... Máquinas de... Máquinas de... Sí, sí. Bueno, pues una cosa... Como si fuese un choco privado... Sí, sí. Se ve que sois aficionados, que aquí viene gente... A este mostrador os va a ver, ¿no? A este mostrador os va a ver. Esto es como si fuese un tipo de falda de ocio. Sí, sí, sí. Para los... Pues de ventos. De bolín y... Y aquí hacía la... Mira, aquí se movió el primero. Sí. Así subimos... A la azotea que tenemos arriba. A ver. A la azotea, nos vamos. Guau, guau, todavía más. Este de la salve, este lo expone mucho, ¿no? Yo creo. Como... Como una... Un V8. Sí. Un V6, V8, ¿no? Estamos en la parte más alta de... Aquí tenemos esto, cuando hagamos algún evento, que tenemos aquí... Para los tiendas, la tenemos cerrada. Sí, 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 sí. Para... Máquinas de bebidas, ¿no? Sí, es como de... Qué bonito. O sea, es un lugar, es de culto, ¿eh? De la gente... Ya he comentado con Borja que vamos a hacer alguna reunión aquí, ¿eh? De aficionados, de bloggers, venir... Con alguna charla... Sí, con avisando, avisando. Esta zona de aquí es para verano. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Aquí es para verano. Del año que la tenemos andando a cuatro minutos y ya tenemos... Además, se va directamente por aquí. Sí, sí, sí. Según sale del taller, no tiene pérdida. Peatonal. Sí, sí, sí. Hay mucha gente que... Que clientes... Oye, para volver al metro, según sale del metro... Y encima, esta esquinita de aquí, según sale de la boca del metro, se ve algo lejos. Sí, sí, sí. Pero la gente no tiene... Habéis inaugurado todo este templo, ¿no? El día 13 de este mes, ¿no? El 13 de noviembre inauguramos el sábado pasado. Y la verdad que fue un éxito porque calculábamos gente, pero nos vino... La gente se animó y también ha acompañado mucho el tiempo, que eso es muy importante. Y pues fue como un gran éxito porque fue...